Hola amigos de YouTube, hoy les voy a enseñar a limpiar sus Windows 7, Windows 8 y Windows listas al 100% Para poder limpiar vamos a utilizar las otras aplicaciones TenFightCleaner y doyen un installer Este es un limpiador y este es un desinstalador Y es un desinstalador Bueno, en la descripcion les hare los links para que descarguen tanto el limpiador como el instalador Vamos al link del limpiador, los dejare en la descripcion del video Simplemente esta en el servidor MEGAN, recuerden Le damos acepto los terminos y descargar, y empezara a descargar En mi caso yo la cancelo porque ya no tengo programa Pero, primero lo abrimos Presionamos, clic derecho Cuando ya ha descargado, les quedara lo que siempre programita Recuerden que es portable Y para poder usarlo tienen que tener instalado el Java en su equipo Bueno, dejamos clic derecho Y encontrar como administrador Seguro un poquito ya que es portable Seguro un poquito ya que es portable Recuerden que es portable Estúpidos Y si salen Que es portable Crescentes Ya no se lo ponen Que es portable O no se lo monta Este es portable Es lento señaladas y le indicará la partición bueno ustedes le dan simplemente clean y empezará a limpiar miren como limpia se viene nuestro sistema operativo miren toda la basura que está eliminando el sistema operativo esa suele la limpieza normal miren me eliminó 190 megas en archivos normales bueno vamos a advanced vamos a señalar todas estas palometas esta no se que significa esta significa que va a trabajar con fuerza bruta windows deboot archivos de paginación archivos de numeración archivos de recuperación windows preface es una carpeta que guardas cosas sobre el liso en este windows no recomiendo que nada que la señalan ya que su windows iniciara un poco más lento la primera vez solo la primera vez que limpia presiona el clean y empezará a limpiar mucho más agresivamente y limpiará más el sistema operativo bueno le damos stop porque estoy grabando luego haber limpia lo pueden cerrar recuerden que es portable y recuerden que pueda poder trabajar con este programa necesito en el java que eso también se lo dejaré en la descripción del video ahora vamos a descargar el iobit uninstaller de mega simplemente si volvemos que no hay otro acepto los términos y descargar y descargar empezará a descargar yo lo cancelo porque ya lo tengo bueno ahora vamos a este programa igualmente portable que tiene en filecleaner dejé dar un solo archivo que simplemente le damos clic derecho ejecutar como administrador no se está haciendo tarea no se está haciendo tarea Les saldrá esta ventana, ya que estarán todos los programas que tienen instalados. Este programa es muy bueno, hagamos la prueba con este programa, le darán sí, y saben que hacen, les instala, y además de eso les indican de escanear poderosamente en el equipo sobre archivos de discóbulos que quedan regados sobre el registro, que van a aceptar y listo, programas que hayan instalado completamente. También tienen la opción de las barras de herramientas, y aquí salen todas las barras de herramientas que tengan instaladas en su máquina. Los recién instalados, los programas manuales que hayan instalado, los programas más pensados que tengan instalados en su máquina, y las aplicaciones de Windows normalmente pueden desinstalarlas. Después de haber cerrado, lo pueden cerrar y volverlo a abrir cuando quieran, y salen un poquito de lado. Bueno amigos, ahora para limpiar, le damos la tecla Windows más R, y colocamos por ciento, ten por ciento. Recuerden que es Windows y la tecla R. La tecla Windows y la tecla R le dan Aceptar, y aquí nos iremos a los archivos temporales del usuario. Simplemente seleccionamos los archivos, todos, y le damos eliminar. Algunos no nos dejaron eliminar porque en el momento los programas estaban utilizándolos. Como miren, a mi no me estoy tomando el resto, y me dice que hay problemas porque esos programas los tengo en este momento. Lo voy a emitir. Y así borrarán muchas personas que tienen muchos archivos aquí. Lo pueden eliminar y su máquina limpiará mucho. Ahora seleccionamos otra vez Windows y la tecla R. Y colocamos, comillas, ten, comillas. Le damos Aceptar. Y aquí entraremos a los archivos temporales de Windows. Como veis, lo tengo vacío porque lo mantengo limpiando. Así que ustedes simplemente señalan todos, le dan clic derecho y eliminar. Bueno amigos, hasta aquí el tutorial. Recuerden suscribirse y darle like al video. No se olviden de suscribirse, me servirá mucho. Bueno, chao chao. Gracias. Gracias. Gracias.